PEGI 18 Es mucho peor de lo que pensaba. Expulsaremos a los nazis de París, como hizo papá en casa. Ni llamadas, ni cartas. Se ha esfumado. Mis agentes me informan de que abandonó el país con identidad falsa hace unas cuatro semanas. ¿Qué coño es este sitio? ¿Nombre en clave pájaro negro? ¿Catacumbas de París? Vuestra pista está en París. Sabes que si les decimos algo no harán una mierda. Entonces supongo que depende de nosotras. Dejad que os enseñe algo. A vida o muerte, hermana. Como papá nos enseñó. ¡Aaah! 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 ¡Joder, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Sois muy raras. Si el puto de J. Blaskovich no quiere que le encuentren, nada ni nadie en esta buena tierra de Dios lo hará. Está controlado, hermana. Joder, sí. ¿Habéis matado nazis alguna vez? Nacimos para matar nazis. ¡Salta! ¡Y os conseguiremos! ¡Y por favor, yo voy a sacarlo! ¡Ay! — ¡Ay! Gracias.